Quiero empezar mis palabras interactuando con Carmen, a la que voy a pedir que lea de nuevo. No nos has explicado si los académicos han sido sensibles a esta campaña, pero habría que continuar y contad con mi modesta aportación. Pero vamos a volver a leer esa acepción en torno a la cual has comenzado tu monólogo. Una acepción claramente ofensiva. La quinta acepción dice trapaceo. Trapaceo significa que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un hospital. El único inconveniente, queridas amigas, que veo a que la academia corrija esta acepción es que no la suprima, sino que se la aplique a otra palabra que hay en el diccionario, que es la palabra político-política. No, es más, somos muchos, somos la inmensa mayoría los que estamos luchando también por corregir ese estereotipo, también por darle dignidad a la vocación y al oficio político. Pero, evidentemente, no es hoy un sinónimo que defina, y mucho menos de acuerdo con lo que nos habéis expresado, vuestra voluntad, vuestro talante, vuestra preparación, vuestro coraje y vuestro empoderamiento. Dicho esto, queridas amigas y queridos amigos, para mí es una alegría participar en este acto de presentación de esta campaña. Partir de cero, que en el cuento, en la pequeña narración de Maxime Huerta se explicaba, al fin y al cabo estamos hablando del punto cero de nuestra existencia, partir todos iguales, con las mismas condiciones, pero que al mismo tiempo se demuestra que ya no partimos de cero, es decir, que ya hay un camino recorrido. Y que precisamente de ese camino y también del ejemplo de todas vosotras, pues yo creo que lo que debemos es tener mucho ánimo y mucho coraje para seguir caminando en la buena dirección, porque todavía son muchas las cosas que hacer. En cualquiera de los casos, os vuelvo a repetir, para mí es una alegría estar aquí con vosotras, con vosotros. Estamos en inmensa minoría, querido Pedro. Agradecemos mucho también a vuestro presidente nacional que haya tenido hoy la deferencia de acompañarnos. Y quiero aprovechar, en nombre de la comunidad, en nombre del Gobierno de la comunidad, hombre, pues para daros la enhorabuena por la campaña y también para daros las gracias por todo el trabajo que realizáis con tanta fuerza, con tanta eficacia, con tanta profesionalidad. Tú has puesto el acento en la profesionalidad. Que en el caso concreto de Pedro, al que yo conozco, al que quiero mucho, son ya 50 años trabajando por estos nobles, por estos altos objetivos. De manera que, Pedro, cuando me decías a la entrada y nos identificamos también en eso, que nos acercamos a la fecha de nuestra primera jubilación, te quiero dar las gracias y te quiero dar el homenaje que merece tu trayectoria. Al que se suma, por supuesto, el de las personas, las mujeres, las profesionales, las técnicos que trabajáis hoy en la Fundación. Y, en definitiva, a todos aquellos que estáis logrando que, efectivamente, las cosas y las circunstancias cambien. Como muy bien se nos ha explicado, hoy nos concita en esta reunión el cruce de dos retos. De dos retos en el difícil camino. En el camino siempre por terminar de recorrer de la igualdad. Y de la igualdad en nuestra tierra. Ese doble reto, esa doble condición de género y étnica, de ser al mismo tiempo mujer y de pertenecer a la comunidad gitana, al pueblo gitano. Un doble reto que, cuando se cruza, es un reto todavía más intenso. Para resolver el cual debemos aplicar, debemos poner encima de la mesa los más importantes valores individuales, colectivos. Los más importantes valores humanos del conjunto de la sociedad. Y también se ha dicho aquí, son unos retos que nos afectan a todos. Aquí está la sociedad, están sus instituciones. Aquí está la familia, pero está también la escuela. Aquí están los medios de comunicación, están las empresas. A todos nos conciernen estos retos. Y yo pienso, sinceramente, que de vuestra experiencia, de lo que aquí nos habéis contado, de lo que es, son tres las premisas con las cuales nos debemos enfrentar a estos retos poderosos. La primera, la de la realidad, la de ser conscientes de lo que pasa. Es verdad que, especialmente en estos 40 años de democracia en España, de valores constitucionales, ahora cuando se van a cumplir los 40 años de la Constitución, se han dado muchos pasos adelante. Vosotras sois al mismo tiempo testimonio y protagonistas de eso. Pero también es cierto que, viendo nuestro propio entorno, en el entorno más inmediato, no nos podemos sentir satisfechos. Creo que hay todavía muchas desigualdades, muchos estereotipos que seguir corrigiendo. Vosotras mismas, además con sentido autocrítico, lo habéis puesto aquí de manifiesto. En segundo lugar, el ejemplo. Creo que los ejemplos que aquí se han expresado. Los ejemplos que hay que aprovechar la presencia de los medios de comunicación, deben visualizarse socialmente, ponen de relieve cuántas y cuántas mujeres gitanas estáis tomando las riendas de vuestros destinos y estáis tomando desde la voluntad, desde el esfuerzo, desde la dedicación, incluso desde el trabajo de organizaciones como Fundación Gitana, todo el movimiento asociativo, diciendo que esta realidad la tenemos que cambiar nosotras. Y se está cambiando. Y, por tanto, ese ejemplo es hoy la mejor de las lecciones de que hay esperanza, de que hay futuro y de que hay posibilidad de cambio. Y, en tercer lugar, la convicción, que es así debemos compartir todos, de que se puede mejorar, de que hay que mejorar, de que debemos recorrer adelante estas circunstancias. El camino para esa mejora nos lo marca, en el caso concreto de nuestra comunidad autónoma, el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Mirad que no por casualidad el Estatuto nos dice y recoge expresamente ese principio de no discriminación y de respeto a la diversidad de los distintos colectivos étnicos, culturales y religiosos presentes en Castilla y León. Y dice expresamente el Estatuto de Autonomía, con especial atención a la comunidad gitana. Una comunidad que, como Pedro nos recordaba, supone aproximadamente el 1% de toda la población de Castilla y León, algo más de 25.000 personas. Y es verdad que en la comunidad nos hemos dotado, en los últimos años, de leyes sociales avanzadas. Ahí está la ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ahí está la ley de servicios sociales, que regula unos servicios sociales que interactúan con el tercer sector, con las entidades como las vuestras, y que desde luego llevan a cabo todos los días unos profesionales a los cuales yo hoy quiero de nuevo en esta casa agradecer ese magnífico servicio. Si los servicios sociales de Castilla y León están calificados como están calificados, es fundamentalmente a ellos, no a la varita mágica del presidente. Sí, siempre al sentido social de mis consejeras, que ha sido uno de mis grandes aciertos. Recientemente hemos enviado también a las Cortes para que se convierta en proyecto de ley una ley muy innovadora de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y también de lucha contra esa otra desigualdad material, que es la brecha salarial de género. Es un nuevo paso hacia la plena igualdad. Hemos convertido en ley la red de protección que creamos en los momentos más dolorosos de la crisis y que ahora es la forma, el modo estable y ordinario de trabajar en busca de la inclusión de los más vulnerables, de las personas y familias que tienen mayor dificultad. Pero, si esto es bueno, también es necesario que recordemos siempre, especialmente los políticos, que somos dados a tanta satisfacción, que las buenas leyes, siendo siempre necesarias, no son siempre suficientes. Y no lo son, ni lo pueden ser, mientras volvamos a la realidad, persistan en nuestro entorno, a nuestro alrededor, situaciones objetivas de desigualdad. Por eso hay que seguir trabajando para derribar esos estereotipos sociales que afectan de forma particular a las personas de la comunidad gitana y todavía más aún cuando esas personas son mujeres. Y estamos de acuerdo, lo sabemos, porque es otra de las fortalezas del modelo que estamos impulsando en Castilla y León, desde que es comunidad autónoma. La mejor herramienta para ello es la educación. ¿Por qué? Por dos razonamientos perfectamente claros. Mirad, la educación nos permite transmitir a los corazones y también a las mentes de los niños, de los ciudadanos del presente, pero sobre todo del futuro, esos valores humanos con los que hay que construir la sociedad y, entre ellos, el valor de la igualdad, ojo, y de la riqueza y el respeto que hay que darle a la diversidad, porque la igualdad no significa que todos seamos planos, que seamos diferentes. Hacéis bien en estar orgullosos de toda la cultura y toda la historia de vuestro pueblo, de vuestra comunidad. Y, en segundo lugar, porque la educación, lo sabemos bien en el caso concreto de Castilla y León, es un marco de convivencia de los críos, es un marco donde ellos interactúan, es un marco donde se derriban las barreras, desde luego deben derribarse, y esa es nuestra vocación. Y esa es parte también de la alegría que tiene esta comunidad cuando informes tan respetados internacionalmente como PISA no solamente valoran la calidad del resultado, sino la equidad en el resultado. Y ahí, entre los críos, se derriban las diferencias de origen por razones sociales o por razones económicas o por razones culturales de las familias a las cuales pertenecen. Y es verdad, vamos a sentirnos de nuevo orgullosos. Castilla y León fue la primera comunidad autónoma que incorporó a su currículum escolar la historia y la cultura del pueblo gitano, pero hay que hacer más cosas. Porque, por ejemplo, yo digo, hoy es fundamental para nosotros reducir el abandono escolar que se da en el colectivo. Abandono escolar incluso en la fase de educación obligatoria y no, digamos ya, en el pase a la educación posobligatoria. En ese sentido, este curso hemos comenzado a aplicar. No es tampoco baladí que al frente de la Consejería de Educación hoy tengamos a una persona tan vinculada también a la comunidad gitana como Fernando Rey, al que conocéis y al que queréis. Hemos implementado, estamos poniendo en marcha un programa que es el programa 20-30 dirigido a eso que decía Pedro, a favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar con medidas de mejora y acompañamiento para los alumnos que tienen en ese sentido una especial vulnerabilidad. Y hay que intensificar los apoyos para que no se acabe ahí el proceso formativo de los jóvenes gitanos y especialmente de las mujeres gitanas. Y por eso, porque es muy importante favorecer el acceso de la población gitana a esa educación posobligatoria, yo quiero felicitaros por dos magníficos programas. El programa Promociona, que estáis desarrollando precisamente desde la Fundación, y también ese programa concreto, muy bonito, de becas para mujeres gitanas universitarias que pusisteis en marcha gracias al legado de quien fue un buen amigo de quien nos habla. Yo le quise mucho a Luis Saez, un gran pintor, premio Castilla y León de las Artes, al que todavía esta comunidad está en deuda y para el que estamos ahora articulando la ampliación del Museo de Burgos para que un gran fondo expositivo que nos legó pueda ser también contemplado por todos los ciudadanos. Si la herramienta fundamental, decíamos, para vencer estos retos y barreras es la educación, no se queda atrás el empleo como clave para la plena integración social. Y ahí es verdad que en muchos casos, afortunadamente, por vuestros méritos, porque al final ya sabemos que aquí nadie regala por vuestra capacidad, por vuestra capacidad de estudio, por la superación, por continuar estudiando quienes habéis tenido esa oportunidad, pero también a través de planes como el de inserción sociolaboral, estamos trabajando con las entidades locales y con el tercer sector para que ese objetivo de integración social a través del empleo sea una realidad en nuestra comunidad. En colaboración con la Fundación, ya se ha recordado aquí, se viene desarrollando, por ejemplo, ese estupendo programa Acceder, de itinerarios personalizados de inserción para jóvenes gitanos. Tú has dado los datos desde el comienzo del programa, yo me limitaré a los del último año, 2017, benefició a casi 1.900 jóvenes gitanos con medidas de formación que, a su vez, facilitaron contratos de trabajo a cerca de 400, la mitad de los cuales eran mujeres. También cabría citar aquí los programas para jóvenes gitanos, perceptores de renta garantizada de ciudadanía y otros específicos para la inserción laboral de mujeres. Y, junto a la educación y el empleo, lo has significado tú mucho mejor que yo, la colaboración entre todos, la colaboración entre nosotros es también un instrumento esencial para trabajar mejor, para trabajar con más fortaleza frente a todo tipo de barreras y de desigualdades. Hoy quiero, porque hoy corresponde, destacar aquí la colaboración que venimos manteniendo desde la Junta con la Fundación Secretaria de Ojitano en Castilla y León. Lleváis trabajando y lleváis haciéndolo bien, desde luego con acierto y con profesionalidad, desde el año 2000. Y con nuestras insuficiencias, porque las hay desde el punto de vista material, estamos tratando, y yo puedo aseguraros que esa va a ser la dirección, que estoy convencido va a continuar la propia comunidad apoyándose al máximo. De esta manera, este año 2018, por ejemplo, y permitidme, porque que es un político sin dar alguna cifra, no es absolutamente nada. Estamos apoyando este 2018 los programas de la Fundación por un importe de 531.000 euros, con un impulso especialmente intenso por parte de la Consejería de Familia, pero también de las de empleo, educación y sanidad. Importa mucho en esa misma dirección. Tú nos lo recordabas, Pedro, mejorar la participación. Este mismo año, no lo podemos olvidar, se ha constituido, en el marco del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, la Mesa de la Comunidad Gitana, en la que la Fundación está presente, junto a la Federación de Asociaciones Gitanas y otras entidades del colectivo. Un órgano, Pedro, nos recordabas más que nos tirabas de la oreja, que ya ha elaborado un primer informe sobre la situación de la población gitana en Castilla y León, incluyendo la revisión del grado de cumplimiento de los planes estatales y autonómicos en vigor, y que va a ser el instrumento que nos permita seguir trabajando ordenadamente con esa visión transversal de conjunto de todas las necesidades en el futuro. Creo que en eso también estamos mejorando. Además, y no lo puedo olvidar, porque es un problema social, es una lacra social. Yo no me atrevería de ninguna manera a hacer un juicio de si afecta más al conjunto de la sociedad o de forma más concreta a los colectivos y familias gitanas, pero también la Junta ha invitado a distintas organizaciones gitanas de la comunidad a formar parte de ese observatorio frente a la violencia de género, que es una lacra que todos debemos combatir. Habría muchas más actuaciones a las que referirse. Medidas, por ejemplo, de educación para la salud, medidas relacionadas con la búsqueda o facilitación de la vivienda, el realojo en contextos normalizados. Me mandaba esta mañana, a última hora, el consejero de Fomento, y como no lo cumpla, os aseguro que en junio le ceso. Pero me mandaba una notita diciendo que, lo corroborabas tú, Pedro, que estamos a un paso en Castilla y León de erradicar. Hay todavía un porcentaje alto en el que hay que seguir insistiendo y que exigirá más tiempo y más esfuerzos de infravivienda, pero me dice el consejero que estamos a un paso de conseguir la erradicación total del chabolismo en Castilla y León. Esto es algo que me parece demasiado el horizonte del 2020, del 2020. Pero, en fin, en el horizonte del 2020 bien hecho estará. Falta un esfuerzo final donde se impliquen todas las administraciones y, desde luego, donde participen también los representantes del pueblo gitano. Y me dice que puedo anunciar que en los próximos meses, en todo caso antes de fin de año, presentaremos un programa de actuación en el que ya estamos trabajando. En el caso concreto nuestro, la Consejería de Familia y la Consejería de Fomento, que estamos trabajando con vosotros, con la Secretaría de Ojitano y con la Federación Regional, gracias a los ayuntamientos, a las entidades locales que también están interactuando con nosotros, para ese fin de la erradicación total del chabolismo en Castilla y León. Pienso que esto, en una jornada como hoy, es un buen propósito, un buen objetivo, un buen anuncio y os pedimos que nos ayudéis y que nos exijáis que lo cumplamos. Y quiero deciros que, os decía que hay muchas más actuaciones, pero yo creo que la última cuestión a la que a mí me gustaría hacer referencia, la última, la cuarta gran cuestión es la de la sensibilidad social. Yo por eso, primero, valoro enormemente una jornada como la de hoy, valoro enormemente un programa o una campaña como la que hoy se presenta. Os agradezco de nuevo que me hayáis invitado a participar en esa presentación y agradezco enormemente que los medios de comunicación, todos los medios de comunicación de Castilla y León estén hoy aquí presentes, porque pienso que esos mensajes de sensibilización social son, al final, absolutamente imprescindibles. Campañas como la que hoy presentamos, que son absolutamente necesarias para reiterar públicamente nuestro firme compromiso con el colectivo gitano y para seguir transformando nuestra sociedad. Finalizo, queridas amigas y queridos amigos. Castilla y León quiere ser la comunidad en la que personas como vosotras puedan vivir libres de estereotipos, puedan disfrutar de plena igualdad de oportunidades, no encontrarse nunca con puertas que se cierran, con prejuicios ni con miradas negativas por el hecho de ser de etnia gitana. Queremos que Castilla y León sea una comunidad en la que no exista la palabra rechazo, en la que no existan escuelas segregadas, en las que todos tengamos las mismas oportunidades a la hora de formarnos, a la hora de afrontar un proceso de búsqueda de trabajo o de alquilar una vivienda. En definitiva, una comunidad que apueste con orgullo por el valor de la diversidad. Por eso, es un honor para mí, en este acto, formalizar la adhesión formal de Castilla y León, de la comunidad y de su gobierno, a vuestra campaña Partir de Cero, desde la convicción de que todos unidos somos más fuertes y vamos a ser capaces de seguir mejorando las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de la comunidad gitana y, muy especialmente, de vosotras, las mujeres gitanas. Que tenéis un gran futuro por delante y que ese futuro depende, como aquí se ha acreditado, en buena medida de vuestra propia voluntad, de vuestro propio esfuerzo, pero que los demás os vamos a seguir ayudando para que lo hagáis realidad. Muchas gracias. Gracias.